y también declarar su mes independiente. Me prometo que mi padre RBC y mi esposa también, que está bien para nos apuntar, que ayer anoche nos membresía de acuerdo para el señor Etián Eys virar miembro presidente honorario del partido. Entonces, un título que nos dieron para donar el honor con esta merecedora de nuestra organización. Si está en un partido, mi querida bomba, mi visita. Es ahí para nos cliar, si está en mi mensura sobre el presidente del partido, está en sus leyes. Ainda. Para ir back a la pregunta, con nuestra carta de la señora O'Maira Leiflán, su argumento, el argumento que la rusa está, y el único argumento está, con esta cuenta de ley básica de maleza, y también, naturalmente, no demostró que con su punto de vista está en la BBC, el gabinete que atrece la ley aquí, que ha introducido la ley aquí, un gabinete liderado para el señor Daniel Hodge, y no por un insumés, que en el momento no hay aquí, el señor Daniel Hodge, que era el líder del partido par. El motivo de él, él ha tomado su retiro, y también es independiente también. No es que repartar el trabajo que se está haciendo. No es que remarcar, y eso está muy claro, que para lo que se trata de ley de seguro básico, no es como partido, tenemos un problema con esto también, y nos está convencido con la ley aquí, y nos está convencido con la ley aquí, más tener esa reparación necesaria, y también atender todo el problema, con la mira, con el pensionado, y otro grupo de la comunidad, nos como partido par, no estamos de acuerdo con la ley aquí, y nos sigue en el momento, para que la ley aquí quede cambiar. Ese es un punto, que realmente nos quedan en adelante, y también nos hopen, naturalmente, que voten un miembro prominente, y nos ha tomado su retiro, pero nos ha respetado el miembro aquí también, su decisión, que nos ha tomado. Nos lleva de una democracia. Gracias. ¿Cómo partido par, tan año, y al momento, el presidente, un paso sobre, el ministro, el ministro, y a base de ley, un favorito de un líder político, en lo que viva, o ese? Nos, nos de los partidos, y en la vinilante, o en la vinilante también, nos está basado, nos está basado, a base de nos, una democracia, un miembro, de un partido, escoge su líder político, manera social, y tener un trayecto, con nosotros, con nosotros, un trayecto transparente, para que la gente pueda mirar, con tres personas, aquí, a profilar su mes, quien, por, va contra de algo así, ¿no? Que me han dicho, democracia, papia, miembresía, a decidir, entonces, no tan a nos, para ir a juzgar, arriba, ese, que, que me han dicho, que no estamos, de la visa, no estamos, de la democracia, no estamos, también, para salir, no estamos, de respetar, lo que, con la señora, o la Mayra Leif, a tercero, adelante, respetar, su, su, decisión, entonces, me tengo visto, también, también, un miembro, aquí, con la abinidad, aquí, para escoger, fuera de tres candidatos, un candidato, con la señora Daniel Hodge, y, un miembro, también, escoger, para poner la señora, la ley, arriba, lista, de partido, ahora, la elección, miembresía, tengo, de acuerdo, con el miembro, que voy a presentar, también, que me han dicho, nuestra, la democracia, entonces, nuestra, respeta, la decisión, que se va a leer, la toma.